Muy buenas, mister. Ahora hay un partido contra el Enche. ¿Se esperaba cuando fichó por el Valencia, cuando llega el verano, que un partido tan trascendente, como iba a ser contra el Enche? ¿Que se iba a encontrar peleando por el descenso contra este equipo? Bueno, hombre, cuando firmé lo que pensaba es que todos los partidos, no solo este, no solo el siguiente, tienen que ser importantes y en la situación que estamos actualmente, pues bueno, los puntos que hay en juego los consideramos vitales y se llame como se llame el rival. Es un partido que tenemos que dar lo mejor e intentar que los puntos se queden en casa, nada más. Es el turno de Onda Cero. Jordi Gossalvez, cuando quieras, Jordi. A ver, señor García, permítame… Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Permítame la pregunta. ¿Considera que se está jugando su puesto si mañana no gana el Pañiche? Eso no depende de mí. Yo lo que tengo que intentar es hacer jugar mejor al equipo, tener cada vez más opciones de ganar y conseguir mejores resultados que lo que estamos haciendo y nada más. Lo demás es trabajo de otras personas. Es el turno de Diario Marca. Fernando Álvarez, cuando quieras, Fernando. Buenos días. Hola, Javi. Hola, buenos días. Me parece que no se le pudo preguntar a la rueda de prensa antes del partido de Copa, en la posterior, por la ausencia de Guedes, que entiendo que fue una decisión técnica. Si tiene que ver algo, entiendo que tiene que ver con el rendimiento del jugador o si nos podía explicar cuál fue el motivo de esa ausencia y si tiene previsto que entre en esta convocatoria para el Elche. Gracias. Sí. Bueno, el motivo es el mismo por el que para el siguiente partido está a disposición. Es decir, es un jugador de la plantilla que en cada momento decidimos y elegimos lo que creemos que es mejor. En ese momento decidí que creía que era mejor que quedara aquí sin convocar y ahora entendemos que va a ser un elemento importante para el siguiente partido por lo que vamos viendo, por entrenamientos, por aportaciones en partidos. Y tratamos siempre de elegir lo que creemos que es mejor. Nada más. No hay otra razón. Es el turno de Levante Televisión. Juanma Romero. Juanma, cuando quieras. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Quería preguntarle un poquito, por un lado, ¿cómo se encuentra usted a nivel anímico de moral después de lo que fue la eliminación, sobre todo el otro día frente a Sevilla? Y sobre todo, ¿qué vestuario, qué equipo se ha encontrado y cómo están los jugadores de cara al partido de mañana? Porque siempre se intenta pasar página y demás, pero no sé si esta derrota un poquito ha calado un poco más en todos ellos. Gracias. Bueno, al final yo creo que el esfuerzo y todo lo que se puede hacer hay que hacerlo antes de que pasen las cosas. Hay que prepararse bien, hay que intentar hacerlo mejor durante el partido, en este caso de Copa, y una vez que pasa, y sobre todo en una competición de este tipo, ya no hay arreglo. Es decir, cuando ya en otra competición de demás partidos, pues siempre piensas que tienes un margen de error y margen de intentar mejorar las cosas, pero en la Copa no. Y una vez que pasa es doloroso, es duro el quedarte fuera en una competición que ya tienes ilusiones, pero cuando pasa, pues ya sabes que ya poco hay que hacer en ese sentido. Nos sirve para mejorar, nos sirve para ir creciendo en la competición que nos queda en este caso, que es la Liga, pues yo quiero pensar que sí. Y en cuanto al proceso un poco de la semana, pues creo que ha sido de muchos partidos en poco tiempo, de dos desplazamientos, como lo decía antes del partido, en el que creemos que no hemos sido afortunados en un poco en tener que jugar dos partidos seguidos fuera, con rivales de entidad, en muy poquitos días, en siete días, de los pocos equipos que han disputado Copa que tienen tres partidos en siete días, creo que otro equipo y nosotros. Entonces, bueno, por ese lado lo que tratamos es de recuperar a los jugadores lo antes posible, en su estado físico, en su estado anímico, y creo que actualmente, en el día de hoy, pues hemos entrenado bien dentro de las posibilidades que tenemos a nivel de carga y a nivel emocional el equipo lo veo bien, lo veo concentrado, concienciado de la importancia del partido de mañana y muy motivado. Es el turno de gol de Víctor Romero, cuando quieras, Víctor. Hola, Javi, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarte sobre Guedes, siendo el fichaje más caro de la historia del club, sabiendo que en el momento en el que estuvo cedido en el Valencia tuvo una grandísima repercusión y un grandísimo rendimiento y que desde entonces parece que no ha sido constante, viendo las últimas actuaciones, viendo que se queda fuera en un partido de una eliminación de Copa ante el Sevilla. Te hago dos preguntas. La primera, si entiendes la crítica, si entiendes el enfado de una gran parte de la afición del Valencia. Y la segunda, si de alguna manera has perdido la esperanza de recuperar ese rendimiento que se vio, insisto, en esa primera etapa en el Valencia. Bueno, yo sinceramente no sé lo que cuestan los jugadores o lo que han costado o lo que se ha pagado por ellos. Yo creo que el fútbol es presente y es rendimiento y a partir de ahí tratamos de que, no solo Gonzalo, que es el jugador que tú me preguntas, sino que todos ellos traten de dar lo mejor y en función de eso, pues tratar de que el rendimiento, el equipo, se vea beneficiado de su rendimiento. No tengo nada especial que decir sobre Gonzalo, más allá de que lo considero un jugador de gran capacidad y que confío en que de aquí a final de temporada va a ser importante. Es el turno de Copa de Valencia. Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Venimos hablando de finales. Osasuna será una final, Cádiz será una final, Valladolid será una final. Mi pregunta es, ¿mañana es una final para Javi Gracia o en unas condiciones normales, evidentemente el futuro del entrenador está ligado a los resultados? Pero aquí ya se ha visto que no es ahora mismo lo que se está jugando. El condicionante económico es lo que hace que usted, después de presentar su cargo de disposición del club, sigue entrenando al Valencia. Si cree, y esa es la pregunta, que mañana es una final, o su futuro está condicionado más a lo económico que a lo deportivo. Y si están, como usted dijo el otro día, cojo sus palabras, tanto usted como el club esperando a que termine la temporada y entonces ya veremos. Gracias. No es cierto eso que dices. Yo no he dicho esas palabras. No es así. Me dijisteis cuál era mi objetivo y lo que dije es que mi objetivo es intentar terminar la temporada porque eso será sinónimo de que las cosas van bien y de que hemos terminado bien la temporada. Luego ya las interpretaciones que tú le das son subjetivas y, como te digo, no estoy de acuerdo. ¿Usted cree que es que entonces depende de los resultados deportivos? Esa era mi pregunta. Yo creo que como la de todos los entrenadores. Es el turno de Nostre Sport. David Gandía. Cuando quieras, David. Buenas tardes, misterio. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar acerca de Maxi Gómez. De los 17 partidos de liga que ha jugado el delantero, ha sido titular siempre y solo ha sido sustituido dos veces. Eso significa gran cantidad de minutos y oportunidades, pero sin embargo, solo ha marcado dos goles en los últimos 13 partidos. ¿Le preocupa la situación del delantero, la mala racha que está viviendo? Bueno, con Maxi la verdad es que hemos tenido algunos momentos en los que, como sabrás, no estuvo disponible, ha tenido algunas ausencias, por algunas molestias. Y es cierto que ya lleva un tiempo entrenando bien y aportando, yo creo, cosas al equipo. Aportando, igual no está siendo tan constante en sus goles, pero creo que está aportando cosas. Por supuesto que confío que de aquí al final Maxi va a meter muchos goles y que va a seguir siendo un jugador determinante para el equipo. Tenemos que intentar, como equipo, realmente generar ocasiones, generar más situaciones, porque yo creo que su efectividad es buena y es alta. Vamos a tratar de arroparle, de darle más ocasiones y estoy seguro que si es así conseguiremos, y él en concreto conseguirá hacer más goles, no solo él, sino todos los delanteros. Es el turno de Plaza Deportiva. Salva, Folgado. Cuando quieras, Salva. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle por Sericef. No sé si ha tenido algún problema en la sesión de esta mañana, si está disponible, si puede participar en el partido o no, y que nos haga un análisis también del rival, del Enche. Gracias. Bueno, pues que Sericef es cierto que en el día de hoy tiene unas molestias y vamos a ver, estoy pendiente. Por eso no voy tampoco a hablar sobre la posible convocatoria o situación de jugadores, porque quiero esperar a ver alguna prueba que se está haciendo a algunos de los jugadores en estos momentos y, bueno, veremos la disponibilidad de cara mañana cuando sepa realmente los resultados de estas pruebas. Por lo demás, pues bueno, el rival, un rival que ya vimos de lo que es capaz en el partido de ida, que siempre da muestras de esa consistencia defensiva, juegue con línea de cuatro, juegue con línea de cinco, muy cambiante en sus dibujos, con diferentes opciones en sus jugadores de arriba y considero con un gran potencial también en cuanto a sus transiciones rápidas, como ya nos hicieron los goles en esa primera parte del partido de ida y como ha hecho en bastantes ocasiones. Un equipo muy sólido que defiende con bastantes jugadores cerca de su portería, lo que dificulta muchas veces el penetrar en área rival y que habrá que estar muy concentrado para ser capaz de atacar y de tener ese control del juego en posesión de balón, a la vez que también estar pendiente de esas pérdidas y de esas transiciones rápidas del rival que las considero muy peligrosas. Es el turno de Valencia Capital Radio. Paco Lloret, cuando quieras, Paco. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, buenas tardes. Al hilo de lo que comentaba ahora mismo, yo le quería preguntar por las dificultades que tiene el Valencia para superar en Mestalla equipos del perfil medio-bajo de la clasificación. Se ha demostrado contra Cádiz y Osasuna, que han marcado primero. Pero, sin embargo, a Valencia a veces debemos jugar contra equipos de nivel alto, no cuento el partido de Copa, evidentemente, con otra sensación de seguridad, de capacidad. ¿Cuál es el problema que está encontrando? Y sobre todo en partidos en casa que creo que se van a antojar claves. Le pasó ya en la primera vuelta con el Huesca, ya ha pasado en estos partidos. ¿Por qué? Y no sé si mañana se va a vivir algo parecido, si le preocupa esta limitación, este bloqueo que tiene el Valencia contra equipos que además están juntos en la clasificación con el Valencia. Gracias. Hombre, lógicamente me preocupa esa situación y desde luego que el partido de mañana trataremos de que no suceda. Pero es cierto que, como bien comentas, los partidos que hemos tenido, que hemos llevado a iniciativa, frente a equipos, no todos ellos tampoco excesivamente cerrados, pero sí que hemos tenido igual más posesión y que hemos tenido que, como digo, llevar más iniciativa, pues no se nos ha dado muy bien porque el rival en algunas de sus salidas se han puesto por delante y luego nos ha costado darle vuelta a esa situación, como ya nos pasó en concreto también con el Elche en el partido de la primera vuelta, que en dos salidas buenas que hicieron, con un par de tiros de distancia media, pues nos hicieron dos goles y luego, a pesar de que en la segunda parte, en mi opinión, hicimos méritos para conseguir un mejor resultado en cuanto a juego, en cuanto a ocasiones, pero tampoco las materializamos y no nos dio ningún premio a todo ese trabajo. Bueno, en el día de mañana, como digo, intentaremos que no sea así, intentaremos pues tratar de finalizar mejor nuestros ataques, como sucedió, por ejemplo, contra Asasuna, que es cierto que en la primera parte, sin tener un gran dominio, pues dispusimos de un par de ocasiones dentro de área para poder finalizar por medio de Maxi, por medio de Dani, de Dani Bas, y al final no terminábamos pues con tiro, no terminábamos las acciones y en cambio las pérdidas pues suponían salidas del rival que, como hicieron el gol, pues nos hicieron bastante daño. Pues tratar de estar más equilibrado en ese tipo de situaciones, en terminar mejor las acciones, en generar más situaciones de gol, como hicimos en la segunda parte en el Che, y por otro lado, pues estar también equilibrados para que en esas transiciones que suelen hacer los rivales de este perfil, pues que no nos hagan daño. Es el turno de cadena, ser Valencia, Chimo, más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Hoy estás mejor situado, hoy creo que estás mejor situado. Sí, sí, sí. El otro día mira que estábamos cerquita, pero me salió la cobertura. Tan cerca como que estaba a unos metros. Te digo que lo intenté, pero no te entendía nada, la verdad. Ya, ya, y se lo agradezco, además. A usted ya está mejor. Le quería preguntar por la literalidad también, cogiendo la literalidad por lo que antes de que al compañero, usted pone su cargo a su disposición, se siente, permítame que utilice yo la palabra, engañado cuando termina el mercado de fichajes. Sí. Después viene que el presidente le dice que no van a vender a Condogbia y le venden a Condogbia. Luego viene el mercado de invierno. Le dicen que van a fichar o que van a intentar fichar. Y sabe usted que van a... Dijo que los reyes no habían venido. Sí. No sé si seguirá creyendo en los reyes magos de Valencia, pero dijo que no habían venido, pero que le costaba que iban a fichar. Estamos a 29. No ha venido ningún fichaje. ¿A usted le parece justo que ahora se puede haber en la tesitura deportiva y natural, porque ha ganado 4 de 20 partidos en liga, porque la situación es la que es y porque pasa siempre en el fútbol? ¿Le parece justo que, digamos, que después del Elche podría haber motivos, si el equipo no gana, ¿para qué destituyan al entrenador? Y se va a abrir ese debate y ya está abierto ese debate. ¿A usted le parece normal? Tanto como que usted podría sentir incluso un alivio, porque quiso salir del Valencia en el mes de octubre y sabemos por qué no salió, y porque solo habla de terminar esta temporada, cuando tiene contrato hasta el año 2022. ¿A usted le parece lógico, tanto una situación como otra, que se abra ese debate y que pueda ser un alivio para usted el que se ha despedido del Valencia, al salir del Valencia, de este Valencia en el que le ha pasado a usted tantas cosas? Bueno, cuando me refiero a terminar la temporada, pues porque es lo más inmediato, no porque diga que en el final de temporada no quiera estar. Yo lo único que digo es que con la temporada que estamos viviendo, pues mi objetivo es lógicamente terminar la temporada. Pero bueno, más allá de todo eso, creo que, dices que me parece, pues mira, o mi opinión, sinceramente creo que lo que yo opine o piense, en este caso no importa tanto, o importa más bien poco. Creo que lo que es realmente importante es la situación del equipo y por todo ello lo que trato es de, al igual que todos los jugadores, hacer un gran esfuerzo por trabajar y por mejorar la situación. Lo demás, las situaciones personales creo que quedan a un lado, porque creo que el club y la importancia del club están por encima de las personas y por supuesto por encima del entrenador y la justicia o injusticia en cuanto a las situaciones de los entrenadores, pues bueno, siempre creo que es subjetiva, está condicionada por lo más importante que son los resultados y que todo ese tipo de cosas hay que aceptarlo. Desde luego cualquier cese para cualquier entrenador supone una gran frustración por no haber podido corresponder con los resultados que en principio no se consiguen y poco más, te puedo decir. Es el turno de Apunt Media, Amalia, Sebastián, cuando quieras, Amalia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, he tenido algunos problemas para conectarme, pero creo que todavía no le han preguntado por el mercado de fichajes. Quería preguntarle si había alguna novedad al respecto y si no la hay, si has pensado ya tirar la toalla en este sentido. Gracias. Bueno, se han comentado alguna cosa por encima, pero no, en concreto sobre ello no hemos hablado y la verdad es que no tengo ninguna noticia, no me han comentado nada nuevo sobre fichajes, así que de momento, pues bueno, quedan días, quedan horas para poder hacer algunas operaciones y seguimos todos, creo que, esperando a ver qué sucede, pero de momento lo que puedo decir es que no se me ha comentado nada al respecto. Es el turno de las provincias, Juan Carlos Villena, cuando quieras, Juan Carlos. Ahora. Buenos días, Mr. Hola, buenos días. Le preguntamos, y creo que es una pregunta cíclica, sobre todo cuando hay mercado, sobre su comunicación con el presidente, Anil Murti, pero solo hablamos de mercado, solo le preguntamos por el presidente cuando hay mercado. Creo que en alguna pregunta le he hecho referencia a que usted es un hombre de fútbol, lleva muchos años en el mundo del fútbol, le he dicho entrenando, antes hacía referencia a lo que supone el palo de quedar eliminado en una eliminatoria de Copa del Rey, como le pasó al Valencia. Mi duda o pregunta es, en estas situaciones, ¿usted tiene comunicación interna con alguien del club? En el viaje a Sevilla no estuvo el presidente, pero sí que estuvo en dos directivos. Nosotros ya no tenemos la posibilidad de viajar con ustedes, con lo cual no vemos nada. Cuando ocurrió un palo deportivo, como es el de la eliminación central de Sevilla y sabiendo la repercusión que tuvo a nivel de aficionado, ¿usted desde la eliminación ha tenido algún contacto? Primero en ese viaje de vuelta con esos directivos, ahora en Valencia con el presidente. ¿Usted alguien del club intenta arroparle? Bueno, es que hablamos de cosas que parecen surrealistas, pero es el fútbol de toda la vida. ¿Usted tiene ese contacto directo en el día a día del fútbol con los directivos del club que están en Valencia, más allá del mercado de fichajes? Bueno, de fichajes o de otra cosa. Yo, la verdad, el contacto que tengo es con toda la gente que estamos en el día a día de las instalaciones de Paterna. Ahora, cuando se acerca el presidente en alguna ocasión o se acerca algún directivo, pues puedo intercambiar algunas palabras, pero vamos, después del partido en concreto a día de hoy, pues no he tenido ningún contacto con nadie en este sentido. Bueno, en el avión con los directivos viajamos juntos, de vuelta, pero vamos, nada como para decir que he intercambiado alguna información o nada en ese sentido. Es el turno de Radio Marca Valencia. Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Javi Lázaro, cuando quieras, Javi Lázaro. Javi Lázaro, cuando quieras, el de Cristiano Pizzini. Acaba de llegar, el otro día dejó un poco una duda de cuándo podremos ver a Pizzini ya entrar en una rotación. Si nos puede ser un poco más claro de cuándo creo que puede estar el italiano. Bueno, a ver, referente a Kangui, es un tema personal. Para llegar a un acuerdo depende de dos partes y eso es algo también que tendrá que decidir el jugador junto con el club y tratar de llegar a un acuerdo si lo consideran ambas partes oportuno. Pero mi opinión desde luego es que me gustaría que Kangui siguiera en este club porque lo considero un buen jugador y con un gran margen de crecimiento y de mejora todavía con la juventud que tiene, con los años que tiene. Creo que da unas muestras, grandes muestras de madurez y que desde luego como todos los jóvenes necesitan su dosis de paciencia, su dosis de tiempo para ir viendo cada vez, irlos viendo crecer, irlos viendo mejorar. Yo creo que eso es algo que no es exclusivo de Kangui sino que podría extenderlo a todos los jóvenes jugadores que tenemos. En este caso me preguntas por Kangui, pues me gustaría que lógicamente siguiera mucho tiempo en este club porque lo considero un buen jugador. En cuanto a Cristiano, pues bueno, el otro día os dije que a corto plazo creía que no iba a estar, que se le están haciendo una serie de pruebas para realmente valorar más completamente su estado físico. Y bueno, la intención del jugador es clara, tiene muy buenas intenciones, viene con una gran disposición a ayudar. Ya os decía que lo considero un gran profesional porque ya he convivido con él y ya sé lo que es. Ahora bien, hay que saber su situación, cuál es la lesión que tuvo, la situación actual, lo que ha entrenado. Y entonces en esta situación que estamos, pues me atrevo a decirte que sin ser muy concreto, que a corto plazo no creo que vaya a estar. Que necesita tiempo para entrenar, que necesita tiempo para mejorar su condición física, pero no porque no haya trabajado. Porque considero que es un jugador que se le ve que ha trabajado, se le ve que ha intentado mejorar un poco todo lo relativo a su lesión y su situación. Pero que creo que para competir actualmente necesita más tiempo y necesita trabajo. Entonces, bueno, ya no solo depende de mi opinión, sino depende también un poco de su evolución y de realmente ver cuánto tiempo, que es lo que creo yo que más puede interesar. Pues sinceramente no lo sé. Vamos acabando. Diario, ¿has, Conrado, Valle? Cuando quieras, Conrado. No se oye, perdona. No se oye. Perdón. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Vale. Sí, contra Atlético de Madrid y contra el Sevilla, durante fases del partido usted planteó una presión muy adelantada a la salida. Y eso se tradujo en dos goles. El gol de Luis Juárez y el gol de De Jong. Se han dado buenas acciones, hizo el equipo, pero se tradujo en dos goles. Entonces, ¿esas acciones o esos goles los ataca a errores puntuales, individuales, a fallos colectivos? Y si cree que le puede generar dudas al colectivo a la hora de plantear los partidos estadísticos. Gracias. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Es un tema que hemos valorado y que estamos intentando corregir. Creo que el hecho de que en algunas ocasiones tu presión adelantada se vea superada, desde mi punto de vista, no tiene que generar dudas o no tiene que hacer que se cambie una manera de jugar o de plantear un partido. Es cierto que en esa presión adelantada nos han salido equipos de calidad y que, a pesar de hacer, creo yo, posicionalmente la presión bien, hemos sido desbordados por calidad o por acciones individuales y que, a partir de ahí, pues bueno, con metros hemos sufrido, en momentos de partido hemos sufrido. Bueno, yo creo que también nos ha dado opción a recuperar varios balones en campo contrario, opciones para poder tener esa opción de contraatacar desde más cerca de portería. Y ese es el balance y un poco el equilibrio que debemos de mejorar de cara al partido de mañana, pues todavía con más motivo. Un equipo que muchas veces acumula jugadores atrás, que como te equivoques en esa presión, con bastante amplitud y profundidad de sus jugadores abiertos, pues ellos tienen siempre esa posibilidad de superarte, de cambiar de orientación y de encontrar esos espacios y habrá que estar preparado para ello. Puede ser un partido de espacios, un partido de vernos muchas veces a defensa vascular y en igualdad numérica. Puede ser que se dé eso, pero bueno, si queremos recuperar en un campo contrario y tener más opciones también de enfrentar a un equipo, pues un poco más desorganizado o con menos elementos, pues tendremos que también asumir esos riesgos y tratar de mejorar, pues eso, las acciones individuales por un lado, la posición y la organización colectiva por otro y saber que en momentos que nos superan, pues bueno, también podremos hacer alguna falta, podremos, en los últimos dos partidos no nos han sacado ni una tarjeta. O sea, creo que hay cosas que también debemos de manejar y de hacer mejor para ser un equipo que le sorprendan menos veces en ese tipo de situaciones como tú me comentas. Acabamos con Radiosport, con Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, ¿qué tal, míster? Dani Meroño, en directo para Radiosport. Hola. Quería preguntarle por la portería, porque sí que es verdad que hay mucha gente que se pregunta por qué no vuelve ella a perfiles en si le queda mucho o le queda poco. Le pregunto por el estado del futbolista y si se marca un plazo, si cree que tiene buenas sensaciones, porque lo vemos en imágenes, en fotos, en entrenamientos, pero no termina de entrar en ninguna convocatoria. ¿Manece usted algún plazo? Gracias. Bueno, un plazo concreto no, pero sí te digo que a corto plazo tampoco está. Es un jugador que, como dices, ya está entrenando con el equipo, viene de una lesión realmente complicada y que, a pesar de todo el buen trabajo que está haciendo él, de todo el buen trabajo que están haciendo los servicios médicos en la recuperación, yo creo que, gracias a ello, se encuentra ahora mismo en una situación muy buena y le permite entrenar, pero para entrar a poder competir creo que todavía necesita tiempo, y tiempo, te digo, ni una semana ni dos. Necesita tiempo, o sea que no está disponible. Entonces, bueno, entiendo que pueda haber siempre, nos interesemos por los que no están, que es siempre lógico y sobre todo cuando los resultados no son buenos, pero los lesionados son lesionados y esos no pueden estar. Los demás sí que podríamos entrar en valoraciones de disponibilidad de otros jugadores, como habéis preguntado antes, pero en este caso Jasper no está disponible.